Si la distancia es el olvido, yo te quedo aquí conmigo, tan lejos de mí. No te olvides de ser una locura, no te pido que lo tomes, mucho o poco llores, no te diré que conmigo la mirada que vivió, pero cuando nos guiemos sentirás que el mundo es solo de los dos. Señora y señores, un aplauso para todo el amor, y vaya la sensación. ¡Gracias! Gracias. 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 ¡A ver, por favor! ¡Eh! Si la distancia es el olvido Yo te quiero aquí conmigo Conmigo tan lejos de mí Tal vez sea una locura No te pido que no ames Tu poder, amor y mi amor No te digo que te olvido La vida vaya mejor Pero cuando nos quiere No sentirás que el mundo ¡A ver, Zafaro!